Recta al final, recta al final Noticias del automovilismo, recta al final Recta, recta al final, noticias de velocidad, recta, recta al final 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 diría un amigo, buenas noches Víctor para vos y para Vale, la bienvenida también por estar en recta final bueno, una vez más sumándonos a este proyecto en el cual estamos llevando a cabo y bueno, de un fin de semana Víctor, Vale, audiencia muy especial, sin lugar a dudas que ha sido lo de la competencia del turismo de carretera en Toilapampa, en un circuito súper veloz en el cual había muchos candidatos a llevarse la victoria en esta cuarta fecha del año cuando ya vamos viendo imágenes Víctor y Vale Así es, la largada una largada que bueno, luego de que se disputaron las series en sí, ya estaban los autos en la recta principal con una multitud tremenda la cantidad de gente que se presentó sobre el escenario, fíjense atrás, la cantidad de motorhome prácticamente estuvo colmado, ya había una especie de vigilia, prácticamente desde el día miércoles en el escenario ¿no? pero en realidad bueno todo para ver esta carrera especial ¿no? con cambio de neumático que para algunos le gusta a otros no hicimos una encuesta en recta final radio y ahí estaba palo y palo el 50% de cada uno estaban de acuerdo y otros no esta clase de carrera especial Así es, mucha gente fue la que se acercó creo que desde el día martes ya había gente acampando afuera Sí, sí, la verdad que sí está en circuito Sí, señor ahí se ve de fondo bueno, los primeros metros estimado Leo la ventaja enseguida empezaba a tomar diferencia mostrar el potencial que había hecho todo el fin de semana nos referimos al piloto de Valcarce Santini que la estrategia estaba clara mientras peleaban por el segundo lugar Massacane con Martínez aprovechaba a sacar esa diferencia prácticamente a clasificar en las primeras vueltas nos referimos a Diego Santini con el Chiroulet como para tener ese margen ese margen que iban a tener a partir de las vueltas 8 margen de tiempo entre la vuelta 8 y la 22 donde empezaban a entrar los protagonistas y me da la sensación que fue una táctica realmente muy bien aplicada no solamente por el equipo sino con el piloto jovencito como es Diego Santini que estuvo manejando a la perfección cuando estamos viendo a Andy Hacos que rompió el motor Exactamente lo de Diego Santini que lo estabas marcando Víctor ahí las imágenes de Andy Hacos alguien que también se le viene negando están en los puestos de vanguardia y fíjense lo que fue pasando con alguno de los autos de la nueva generación el caso también de Tobias Martínez con el Torino de nueva generación con algunas complicaciones se ha visto también a lo largo de la carrera cuando vemos ahí el cambio de neumáticos precisamente en uno de los de los vehículos que bueno por ahí en algunas salidas las boxes por ahí se podían llegar a complicar casi hasta en la clasificación parecía como que hubo un leve toque cuando ahí entra Truco también para hacer su cambio sale Gastón Massacane que también era uno de los candidatos a llevarse la victoria ¿no? hasta que hubo un inconveniente en su máquina y luego entraba el Pescar iba a cambiar la historia de esta final del turismo de carretera en Toa cuando seguimos viendo las imágenes ¿no? hay la salida de Truco fíjense que cerquita ¿no? que les pasa al resto de los autos que estaban ahí en el sector de los boxes ya iban saliendo en ese mismo lugar el ingreso otro que también parecía que podía estar más adelante el caso de Julián Santero ¿no? que también se viene se viene complicando también en este campeonato Espataro salgo hablando un poco de Julián Espataro porque también había mostrado algunos parciales interesantes y que también está buscando con su propio equipo poder levantar cabeza y poder estar más adelante Víctor si señor bueno estuvo Gini otro de los que está peleando el torneo también obtuvo una buena jornada en general ¿no? esperaba un poco más adelante el Julián Espataro un temita bueno una nota de color que les podemos contar a ustedes el fin de semana estuvo trabajando con el equipo de Emiliano Espataro el propio Sebastián Ciprés era el que levantaba y bajaba el banderín digamos el propio ex piloto del TC Pista en donde fue también campeón de la Fórmula Honda el piloto de la Barriga bueno se acercó junto a Darío Mansur para compartir el fin de semana y bueno fueron directamente el equipo bien charlado con Emiliano Espataro para compartir el fin de semana y bueno terminó trabajando dentro de la organización hablando de las paradas en sí prácticamente no hubo inconvenientes no había una duda bueno hasta no hace mucho estaban cambiando el neumático con las tuercas tradicionales y bueno esta tenía una tuerca central bueno más allá de este inconveniente que bueno era problema de la pistola pero en general fue rápido tardaban un promedio de 10 segundos algunos tuvieron mucho más rápido pero realmente muy interesante la verdad que le hace muy bien me parece que bueno más allá vale me parece no sé que vos decís qué opinión tenés Valeria con respecto al cambio de neumáticos si te parece bien si es productivo para el turismo carretera le da un condimiento especial es más de lo mismo qué sensación tenés vos y para mí en particular tenés la sensación para alguno de lo que es el público a algunos les parece se torna aburrido más que nada por el tema que algunos se pierden si no tienen digamos una radio a mano o el tele o no saben bien lo que es el cambio de neumáticos mucha atención no le prestan no sé si ustedes piensan lo mismo o no pero para mí a mi gusto está buena porque le da otro gusto a lo que es la carrera porque puede ganar cualquiera en realidad el que gana es el equipo y el piloto que maneja después ¿no? obviamente sí, sí me parece coincido gran protagonismo tiene el equipo en sí los mecánicos ahora bien lo que dice Valeria Leo tal vez para el público alrededor si no tiene una radio o algo que pueda ver qué es lo que está pasando se complica ahí ¿no? ¿qué pasó con Rizzati? porque realmente más allá de las imágenes que estamos viendo supuestamente supuestamente por lo que dicen que Rizzati Rizzati se pasó de largo digamos pero no fue intencional dice que dijo que él en sus redes sociales no podía frenar o algo así creo que si no le di mal bueno es lo que también se comentaba lo que decía Valeria y bueno con respecto a esto del cambio neumático muchas cuestiones que uno ya las vivió está bueno creo que un poco le agrega este condimento como para saber quién va a ganar y que no se repita un ganador ¿no? en cuanto a las carreras ganadas ¿no? me parece que esto por un lado está bueno pero por otro esta incertidumbre de saber que si uno no tiene un medio de comunicación al lado es decir hoy con los teléfonos o con las radios ¿no? si uno no sigue en la competencia no sabés quién entra a boxe o si no tenés seguimiento es muy difícil de saber cómo va la carrera sí, tal cual tal cual bueno una es esa sí, vale perdón una es esa y la otra es el tema de las luces de los autos que también te guían claro porque tenía la luz verde ahí cuando estaba viendo la máquina de Mazacane que fue un gran artífice gran protagonista de la carrera porque producto del abandono se pudo acercar Werner y acá se pusieron a la par y acá prácticamente faltando muy poquitas vueltas se define la carrera Leo exactamente los dos a la par largando en el relanzamiento y ahí lo íbamos por afuera Mariano Werner por adentro a Diego Ciantini y cuál de los dos iba a prevalecer una gran maniobra y por afuera Mariano Werner después puede quedarse con la primera posición realmente este sabor agridulce de Diego Ciantini que se le escapa otra victoria más dentro del turismo de carretera se le escapó en la primera fecha en aquel toque que tuvo con Landa y ahora bueno en esta definición que bueno Mariano Werner sobre los sobre el relanzamiento lo supera al piloto de Valcarce Victor así es Victoria ahí vemos de Mariano Werner donde prácticamente se llevó todo ¿no? a la hora de poder tener alternativa decíamos en cuanto a estas cualidades que tenían incluso queda como exactamente incluso queda como puntero del campeonato ahora y que bueno sin duda también a Mariano Werner en la primera fecha también se le había escapado la victoria en aquel trompo que hacía en la final precisamente el piloto de Entre Riano pero bueno se dio algo histórico durante este fin de semana que es el triunfo de otro auto de nueva generación ocurrió en la primera fecha con el Torino de nueva generación y ahora lo hace Mariano Werner desde esta próxima fecha del TC van a rever el tema del reglamento para que se acerquen creo que a otras marcas más ¿no? como el caso de Chevrolet que si bien se acercó este fin de semana no se pudo concretar y se buscará también un poquito más el tema de la paridad con Dodge también como para que en este año de despedida de los autos de vieja generación ojalá que que bueno es muy difícil de poder establecer un reglamento y que la paridad por ahí obviamente la cuestión es no perder esa paridad porque claramente el público puede decidir no ver más turismo de carretera como ha pasado en otra generación si tal cual tal cual vamos a escuchar los protagonistas del podio que estuvieron en la conferencia de prensa y decían lo siguiente 18 de esperá que lo tengo que leer de junio de 1967 en la pampa ganó un Mustang era la primera vez que ganaba un Mustang en el turismo carretera hoy el señor Mariano Werner escribió un párrafo de la historia lo felicito don Werner arrancamos contigo dale a ver que carrera hermano Chantini hizo el gran gasto esa es la verdad sin duda sin duda buenas tardes para todos felicitar hoy a un gran un gran ganador que lamentablemente le faltó la coronación y así son las carreras me ha tocado perder y sabemos lo que significa pero tiene un gran conjunto y hoy lo que demostró la serie fue increíble y me gusta admirar esas cuestiones me ha tocado ganar y perder carreras donde uno tiene un nivel superlativo y bueno feliz feliz porque bueno no solo que llegara la victoria soy un agradecido del grupo que tengo de todo el equipo de todo el padel Memo Corse de todos los mecánicos de cada uno de ellos de Bruno Santoro de Marcelo Chonero de todos los esposos que confían en este proyecto lo hice descansar poco en el verano y bueno cometí un grave error en la primera viniendo ganando y bueno hemos sumado bien tenemos un gran nivel un gran conjunto queda mucho por trabajar porque más allá de que hoy hemos ganado y que estamos fóricos un poco los los récords de vuelta y el funcionamiento que hoy tuvo Diego nos hace trabajar aún más y encima con 20 kilos así que pero eso será la tarea del lunes estoy feliz feliz por tanta cantidad de gente por tanto público porque se haya llevado una carrera increíble con este cambio de neumático donde tuvo que ver la adrenalina en boxe tuvo que ver la estrategia y bueno feliz 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 también a Mauricio que vuelve al podio y contento por todo el trabajo bien gracias Matías a ver pasale Mariano pasale que hace Rosy pasale Diego es cierto lo que dijo hiciste el gran gasto si bueno feliz agradecerle a todo el equipo por el funcionamiento del auto que me entregaron felicitar a Mariano por la victoria y a Mauricio por el podio hicimos el gran gasto una carrera que llevamos una linda diferencia pero en definitiva se resolvió a favor de Mariano una buena maniobra de parte de él y bueno si yo hubiese sido Mariano me hubiese gustado que el auto que va por dentro me deje el lugar para hablar por fuera entonces eso fue lo que hice y bueno siempre respetando al que va por fuera y bueno nada salió una linda maniobra de parte de Mariano así que los felicito por la victoria y de nuestra parte un gran funcionamiento que nos hace irnos tranquilos sin la victoria pero tranquilos con la revancha dentro de pocas carreras me imagino a ver Mauricio Lambiri que cortaste una racha hermano que lindo volver a escuchar el uruguayo uruguayo como usted decía buenas tardes para todos primero felicitar a mi gran amigo Mariano gran carrera chino tremenda carrera también son esas carreras que duele perder pero hiciste todo para ganarlas así que te felicito y bueno felicitar a mi conjunto una gran tarea gran tarea venimos como dijiste de un arranque complicado con muchas roturas de motores un poco cabizbajo el motorista cabizbajo los chicos y por suerte pudimos cortar esa mala racha el equipo de la primera carrera hasta hoy siempre laburó un montón nunca bajó el brazo así que es el mérito de ellos agradecerles todo el matempar abrazos hoy a Ana Diego a Capito Caunera a Tato a Seba Lucho a todos los chicos que trabajan en el equipo a Ale Garofa a la directriz de Navarro por los motores a la empresa Lusto que siempre en las buenas apoya pero sobre todo en las matas así que a mi saludo a Ricardo a Tomy a Fede Jansen a todos los que son parte de esa gran empresa y bueno contento por mí porque también fue como digo un arranque difícil en donde parecía que cada paso que quería dar había algo que me tiraba para atrás y bueno espero que haya sido el inicio de una buena racha y que ahora no estemos convencidos bien viene la palabra de los distintos protagonistas en este caso bueno clarito para ellos no mucho más para agregar en la carrera lo explicaron muy bien ellos si despedida despedida de ese auto de ese auto del chino del día Hito Ciantini ya por lo menos en las últimas informaciones en las redes ya se está hablando que va a estar quizás en la próxima o no pero bueno esta pudo haber sido su última carrera con el Chevrolet de vieja generación para poder pasar al Camaro vale y que difícil es a veces cambiar de auto cuando tenés este funcionamiento ¿no? ¿qué es lo que vas a hacer? seguramente van a estar probando y si van a llevar los dos autos como hacen el mayor equipo ¿no? comparar en el mismo momento con la misma performance a ver si está a la altura y ahí sí pega el cambianzo uno entiende que es así ¿no? ¿vale? y totalmente hay que ver el tema de lo que es aerodinámico cómo se lleva cómo se trata es mucho lo que ve el ingeniero digamos el ingeniero va a tener un arduo trabajo seguro seguro bueno chicos ni hablar terminamos este micro de turismo carretera de este lunes bueno también es una buena oportunidad que bueno me olvidé de pasar y ahora lo vamos a mostrar acá se pueden suscribir al canal y también seguirnos en Instagram ¿se puede aplaudir? bueno sí lo que pasa que hasta me olvidé me acordé tenía que haber salido todo el programa me acordé ahora así que complicado complicado pero bueno está bien usted hace todo hace el diseño hace todo así que está bien es bueno es bueno equivocarse así que de eso se aprende Víctor lo que hay que decir es cierto mientras me acomodo la cucaracha diría algún viejo periodista yo tengo la cucaracha yo tengo la cucaracha que sale de la pared como lo decía aparte está bueno que a veces los programas pierdan la seriedad para pasar algo así porque si no siempre es todo lo mismo así que hay que darle y eso es lo que permite a veces el stream si tenemos la gente escribiéndonos también estaría bueno pero bueno ya de paso a paso lo vamos a ir quizás puliendo algunas cuestiones y poder llegar cada vez más a la audiencia eso es lo que tenemos que decir lo de Instagram que ahí ustedes pueden ir suscribirse al canal de YouTube pero en Instagram hemos superado los 10.000 seguidores realmente un trabajo fabuloso y eso significa de todo lo que viene haciendo el equipo recta final Víctor encabezados obviamente por vos no no por todos por todos porque están trabajando mucho vale la incorporación de China de Mefran de China de Fran estamos encabezados por alguien encabezados totalmente estamos demasiado serios seguramente en otras ediciones vamos a estar en vivo directamente en vivo y va a ser un poco más desestructurado digamos en el programa así que estos micros de automovilismo los días lunes también obviamente la propuesta está hablar y bueno estamos trabajando muchísimo junto a todo el equipo para contarles a todos ustedes para hacer algo similar con las categorías del centro hacer un resumen en la semana de las carreras análisis entrevistas y bueno la idea es poder llegar con todos ustedes la palabra y las imágenes del testimonio de los distintos protagonistas vale gracias por estar en el programa y bueno no por favor gracias por la invitación ¿querés que cerremos con la numeración de campeonatos ahora? a ver cómo está ¿cómo está? decinos Mariano Werner primero con 144 puntos Urcera con 127 Gini 111 Ciantini con 108 Craparo con 107 Julián Santero con 106 De la Iglesia con 106 también están empatados en puntos Lambiri con 106 y Martínez con 91 hasta el momento cuatro fechas de turismo carretera claro cuatro fechas de turismo carretera para decir lo último Leo y son cuatro candidatos diferentes ¿no? que han punteado arrancó Tobias Martínez lo siguió Julián Santero después vino después vino la Ursera de Grupo del Triunfo y ahora Mariano Werner el puntero del torneo así que está muy variado la cuestión igual los primeros cinco lugares del campeonato están las cinco marcas sí, sí están bueno o sea por eso yo no sé qué más van a tocar del reglamento porque hasta dónde pueden llegar a meter manos si se quiere decir la cosa como para decir bueno está ahí todo muy fino tocar acá tocar allá pero me parece que bueno el rumbo es para que pueda ganar o Chorret o Dodge creo que eso es lo que está el objetivo de la asociación Corredores Turismo de Carretera como siempre decimos un placer Víctor y bueno nos estaremos reencontrando próximamente así es nos vamos ha sido un placer estar con todos ustedes recuerden que estamos todos los días de 13 a 14 por fmsapiens.com y nos pueden seguir en Instagram y haga la suscripción acá en YouTube un abrazo grande y no 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 ni no 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 Gracias por ver el video.